¿Qué es lo que se llama el presidente? Hay que tener otra actitud, absolutamente tener otra actitud. Creo que si no estamos viviendo en un país de ficción. Yo no me sentiría cuidado por las autoridades nacionales si él está en conocimiento de todo lo que dijo, en pleno conocimiento. Y es el presidente de la República y nos conduce de esta forma y tiene el Ministerio de Trabajo para tomar decisiones, tiene los fiscales de Estado, tiene la Procuración, tiene el Ministro de Justicia, tiene toda su disposición, tiene el Ministerio de Seguridad, tiene todo, está seguro del narcotráfico que hay acá, porque yo después de salir de la Justicia Federal me fui directamente a la Prefectura. La Prefectura me garantizó que no hay ninguna causa dentro del puerto. Afuera del puerto, en el ámbito urbano o provincial, desconozco, no es un ámbito de mi competencia. De todas maneras, la Prefectura, espero que me dé respuesta a mi requerimiento escrito. También lo hice al Ministro de la Nación de Producción como autoridad hoy laboral, porque la Secretaría de Trabajo, lo que antes era un Ministerio de Trabajo, hoy es una Secretaría que depende de él, para que me informe de la existencia de mafias laborales adentro del puerto, que realicen alguna actividad no lícita, porque también la policía laboral adentro del puerto no es la administración, sino que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, yo no he tenido respuesta desde el día de las palabras del Presidente, el Presidente se subió al avión y se fue. Y MENA sigue de recorrido haciendo política y se van.